¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Hacemos un esfuerzo interinstitucional con la Secretaría de Gobierno, con todas las entidades del distrito, con el propósito de garantizar los derechos humanos de todos los bogotanos. Que queremos que los derechos humanos sean una realidad, no solamente un discurso, sino que los vivamos, la gente en Bogotá la sienta, y por eso es un pilar de la política y de las políticas de la Secretaría de Gobierno, y estamos trabajando para materializar todas las estrategias del Plan de Desarrollo. Ahorita tenemos mucho trabajo por hacer, se nos viene una etapa del posacuerdo, donde debemos estar muy unidos para prestar una atención en derechos humanos a todas las personas, en debida forma, con una orientación clara en cómo se deben exigir los derechos humanos y cómo se deben respetar los derechos humanos. La idea que tenemos nosotros como Obeduría y que tenemos todas las entidades que estamos trabajando el día de hoy, es que los ciudadanos puedan vincularse a procesos de formación, de planeación, de control a la gestión pública. Y en la posibilidad que tengan de controlar a la gestión pública y de acompañar a las entidades públicas en la ejecución de sus políticas públicas, ayuda a mejorar los resultados de la gestión de esas entidades. Es un evento de inclusión, vemos que hay personas en condición de discapacidad, también hay personas afroindígenas, hay todo tipo de grupos, entonces pues es un espacio que se debe conservar. De brindar una atención oportuna y de promocionar todas las acciones afirmativas necesarias para poblaciones que han sido vulneradas y necesitan una atención directa del distrito. Es por eso que además hacemos una serie de eventos, ferias en las localidades, para acercar las instituciones a los ciudadanos y para generar un canal de comunicación directo.